miren a quién tenemos allí a la carecas como sufre la carecas está el mar nada más está bien padre por acá espero que estén disfrutando el hotel y ahora vamos a llegar con la caricas ahí está mírenla cómo sufre la caren qué onda caren tiene la vista que tienes wow el mar hay un río aquí del hotel que puedes pasear así como en kayak o nadar y allá está una canaleta y luego allá está el mar